Aurelio Santos Contreras, exalcalde de Cotija y excandidato a la presidencia municipal en las pasadas elecciones, fue ultimado a balazos de la mañana este lunes. De acuerdo con las autoridades, el homicidio del suodicho tuvo lugar en la calle Campestre de la colonia Los Currales. Fue reportado el número de emergencias. En el sitio se presentaron patrulleros locales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso. Del dos veces presidente municipal, entonces delimitaron el perímetro para proteger indicios. Al enterarse de la situación, elemento de la Fiscalía Regional, se presentaron en la ubicación e iniciaron las investigaciones correspondientes. Luego trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. La Fiscalía continúa con las diligencias del caso para esclarecerlo.